Movimiento Alterado, el especial en Rhythm and Music Television. Continuamos. La neta, yo, no sé dónde, las personas que vayan a ver este video, yo lo que les quiero decir, que disfruten la música, y que la música que nosotros hacemos es para contarles lo que está pasando, y para que analicen, y sí, cuando están pisteando, que pisteen y se emborrachen y disfruten de la música, pero no que se metan en el papel de lo que está diciendo la letra, porque eso ya conlleva a otro rollo. Y esto se llama entrecaladeras. Amigos, no sé, de arriba la gente que está en la mesa, y vinieron aquí al Movimiento Alterado, puro Movimiento Alterado, dicen los mucones. Ya se río o ya se despierto, para mí es igual pues tengo un amuleto, granadas cuarenta colgadas al pecho, armas poderosas protegen mis sueños, estrellado especial para mejor efecto, de chery, ray, libres, nada en paralelo, prefiero pelear y morir en batalla, que vivir un día en celdas asesoradas, no tengo prejuicios por camas heladas, para romper cadenas mi lanza granada, lo que va a ver con todo yo tengo, con mil calaveras las que no respuestas. ¡Mucho viejo! Trabajamos en dos, tres chambitas particulares, la feriecita que sacamos nos compramos unos trajecitos, dijimos ya no vamos a andar como los demás, nosotros vamos a poner un trajecito, con un logotipo, con un nombre, que siempre sea ese nombre, vamos a comprar un transporte, y ahí vamos a poner el mismo nombre, que la gente nos identifique. Tratábamos de vernos, aunque no... Dar imagen pues, aunque nos anduviéramos muriendo de hambre nosotros. Hace un año que sucedió lo de los cuates Valenzuela, de un día para otro nos hablaron, y cuando nosotros fuimos a la oficina con ellos, le entregamos nosotros un disco grabado, más aparte, más de 20 temas inéditos, para otro disco que estábamos haciendo nosotros, lo entregamos totalmente todo, completamente inédito, ya teníamos nuestro carro con nuestro logotipo, nuestros trajes, y los vatos pues se sorprendieron, y llegamos más preparados que los que ya tenían ahí, miraron y escucharon, escucharon el material, y se dieron cuenta que a lo mejor era algo un poquito diferente, de lo que ya estaban impuestos a escuchar, entonces al siguiente día viejones, ya habían checado todo, nosotros pues subíamos ahí videítos y todo el rollo, con puras letras originales de nosotros, y con un que otro cover, y los viejones al siguiente día nos llamaron, y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros queremos ver quiénes son esa gente, los que están cantando, todo fue en caliente compa, en 15 días nos conocieron, nos pidieron un tema, nos pusieron a grabar el tema de los sanguinarios, y estuvimos en la rueda de prensa, y hasta la fecha. No soy sacrilegio, empuño mis armas, rezo y después pienso, cuando se me ha dado la cuenta me llevo, se que son bastantes y no me arrepiento, la muerte me admira y yo la respeto, muchos enemigos me deben de muerto, peleen en mis filas o son traicioneros, paciencia no tengo, no soy guerrillero, si corso mis dedos, me empuye en mi cuerpo, si te despeleo y el punto es mi creo, no vengo de China, ni China es mi pedo, hay tinta en mi cuerpo, pues mi patillero. ¡Arriba las vagas! ¡Y esa pinche gente aceleraba mi copa! ¡Rompiendo barreras entre canaveras, con armas potentes, buenas estrategias, las calles marchadas, cruzando un hierro, los delas y reglas, mi brisa silvestra, recluto y entreno, máquinas violentas, comando y dirijo, con bandera guerra, hombre no pesado, sento sin pecado, a veces ni en peligro, mi noble soldado, no le van al diablo, pues en nuestro hallaz, derrame el masaje que se ha de encontrar, es una leyenda lo que hemos logrado, mañana nos encontramos un miedo, vamos. ¡Y esto no es de él! ¡Es de nosotros, chavalones! ¡Salud, se me topa, Rodrigo! De Huawei Woods, ahí estamos al millón, ¿ya se la sabe, pariente? ¿Qué creen que pasó? ¿Qué pasó? No, pues, hubo granadazos, hubo balaceras, granadazos, Ráfagas, sin modo. Tiraron para el escenario, tiraron para los camerinos donde iban a estar ustedes, no sabemos si el atentado era contra ustedes porque tiraron a rajar, resulta que llegaron, aventaron las granadas y en lo que la gente corría para afuera se pusieron otros pistoleros afuera con los rifles, con los cuernos y a todo el que iba saliendo lo iban rafagando. El saldo fueron arribita de 41 muertos y heridos y el día 18 de diciembre íbamos a estar en el DF y nos dijeron, ¿saben qué, ple? Cancelamos, cancelamos porque es el segundo y no sabemos si era para ustedes. Si era para ustedes en el DF entonces sí los van a reventar, ¿verdad? Entonces dijimos nosotros, fierro, pues cancelamos. No, mejor vamos a agarrar un jalecito que nos están ofreciendo en Los Ángeles. Vamos, pues vamos, dijimos nosotros, fierro, vamos. Y hubo balaceras. Y el rodeo ahontábamos nosotros ahí en el backstage atendiendo a la gente que nos tocan los balazos otra vez y chinga, subroña, dijimos, pues no fuimos a México porque según estábamos pensando que iba a haber balaceras y de todo nos agarraron a balazos en Los Ángeles, ¿verdad? Así dice, se llama Sino de Batalla y estas no son composiciones de Gabriel, son composiciones de los buchones de aquí de su servidor y dice, échale mi compa. Equipo bien entrenado y especializado en la torturación Así son los Sankra Todos andan enfriorados bien empecherados la gente al millón listos pa' la acción asesinos preparados para ejecutar a la orden del mayo que cuidan la plaza ellos no saben fallar pues antes eran café en la luz del gobierno pero ahora son raza todo lo que cantamos es verdad viejo todo lo que cantamos es verdad y no es nada inventado a veces si le ponen aquí otra palabrita a uno pa' que rime una estrofa o algo cuando lo estás cantando pero del 100% de la letra el 95% es realidad ¿verdad? de lo que nosotros estamos cantando la mayoría de las veces son por peticiones lo que nosotros cantamos este y a veces son por correos a veces son en persona pero siempre son pedidos y siempre está todo con el debido permiso que se debe las X hechas con boys se se escoltan lindadas mechera ajustada granadas colgadas básicas bien alineadas de frente al contrario sin darles la espalda pa' darle batalla ¡Esele, mi copa! ¡Más eso! ¡Y esto! ¡No es de él! ¡Es de nosotros! ¡Sí, mi copa! ¡Aquí no se sienta el contrapeso! ¡Aquí se sienta! ¡Buena, chica! ¡Arriba, Santiago, viejón! ¡Ésele! Se miran bien en piradas la gente cambiada bien acelerada buscando enemigos sin caprices en sus cuerpos con las encostadas sin piel derramada signos de batalla signos de batalla las armas nunca guardamos pues ya no hay consignas para los premandos que blindan la plaza son soldados son soldados hermanoel y guerreros del macho y el tipo los antras el mayo aquí manda las equis en sus convoys sus escoltas blindadas pechera buscadas granadas colgadas pasos mal bien alineadas de frente al contrario sin darles la espalda pa' darles batalla pa' darles batalla ¡Ay, tal! El comander Rogelio Martínez y muchos más Movimiento Alterado El Especial Ingresamos ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina